¿Por qué este hijo de puta se está metiendo en mi territorio? Y me está diciendo qué hacer. Amor, ven. Ven, no seas malo. No seas malo. Ven acá. Mira, este trato te hará una leyenda. Él necesitó... tus armas. Necesito tus contactos. Y yo necesito... que no te calles ahora.